Y las palmas arriba para todos mis nietos que están mirando ahí de su casa, para todos mis hijos, ¡Cumbia! Y tu sombra sigue aquí devorando mi interior Tanto tiempo que lloré, pero aún yo te quiero, pero aún yo te espero Me dejaste sin razón, sin aviso, sin dolor Y aunque tenga que partir, yo te sigo adorando y yo sigo pensando en tu amor Tu sombra en mí, la que me ha cegado el corazón Borrando toda ilusión, dejando un sombrazo con mi sol Y tu sombra en mí Ya sé que tú nunca volverás, la herida no saltará Y no te puedo olvidar, a tu lado supe amar Sin barreras, sin pensar Yo no sé qué pasó Y tu sombra en mí Saludos para todos Gracias Gastón, Romina, nuestros amigos ahí de corazón Gracias Negrita Dios me los bendiga a todos de corazón Gracias Eso Mi amigo Walter Argañara, ¿dónde estás? No sanará Y no te puedo olvidar Gracias Pablito, gracias a todos Lisandro, Marce Dios me los bendiga a todos Gracias Gracias